Carlos Colmenares Richard Hidalgo hoy conectó cuadrangular en el octavo inning Trajo dos en ese momento Hidalgo Colmenares hermano de Luis Colmenares Quien lanzara en nuestro país por unos cuantos años Se va a la Richard Hidalgo quien conectó con Rolo En el octavo inning al consumir turno ante Amalio Díaz Cuarto bate del equipo de Magallanes Richard Hidalgo Ante Amalio Díaz Rápido strike cantado para Richard Se ha lucido Pedro Amalio Díaz Velocidad en esta presentación Si Amalio que tiene eso Esos recursos aparte de la velocidad Principalmente va a sobresalir con los pichos quebrados Con el dominio que tenga sobre todo a la esquina externa del plato Ha traído el manager Eduardo Pérez Y Colmenares hacer Los ajustes en el terreno Atento Todo el alto mando de las aiglas Todo el alto mando del Magallanes Me encuentro que ya está en el inning número 12 Disputado partido Subir grande de Hidalgo El segundo strike Lo pasó Allí Amalio Díaz A recta de dos costuras por parte de Amalio Díaz Ya lo decía Pedro Ricardo Mayo Los recursos se ponen de manifiesto En este lanzador Quien fue prospecto en su momento Allí lo hizo ante Richard Hidalgo Lo coloca en cero y dos Ahora el equipo Magallanes ha logrado conectar 12 hits Cuatro carreras Nueve inatrapables tienen las águilas de Zulia En cero y dos Se vira la inicial Regresó Insisto que la diferencia en este juego Ha sido la capacidad defensiva De las águilas de Zulia Ha mantenido a raya A las Magallanes Y también decía Pedro Del bullpen Que hoy ha estado Intraficable Ha estado bastante bien El bullpen de las águilas de Zulia Hoy estuvo bien el bullpen Y la defensa no ha cometido un error Y eso sin duda Hay que hacerlo notar Baja y está la primera bala Los dos errores de este encuentro Pertenecen al equipo Magallanes Uno de ellos El de Reyes y Corona Y el otro El inicialista Marco Vecchionashi Son los dos errores Hasta ahora en este Encuentro En uno y dos Conecta Hidalgo Entre tercera y el campo corto La pelota Se detiene en segunda Colmenares Hidalgo en la inicial Después de dos aos Hombres en primera y en segunda Para Marco Vecchionashi Para el inicialista Marco Vecchionashi Cuando Eduardo Pérez Sale de la cueva de las águilas Esta es la repetición De la conexión de Hidalgo La línea Tremenda de Richard Hidalgo Lentamente Eduardo Pérez Dos aos en la pizarra El urbena de las águilas Pero debe estar bastante Frágil en este momento Y Sin embargo Llama al zurdo Eduardo Pérez A Yan Granado Yan Granado Sí señor Yan Granado Así que Vamos a hacer Talla de Meridiano Televisión Amenaza al Magallanes En este episodio Número 12 Marco Vecchionashi Tomando turno Ante Yan Granado Hay dos aos Conecta Vecchionashi Elevado Hacia el jardín izquierdo Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Lejos ¡Eeeeh! ¡Gorbita! Cuadrantular De Marco Vecchionashi Por el jardín izquierdo Que trae tres Para el equipo Magallanes Y se va arriba ahora Siete carreras Por cuatro Responde Marco Vecchionashi En este inning Número 12 Con esa larga conexión Siete para el Magallanes Cuatro para el Magallanes Para las Águilas Señor Y pareciera que Todas las noches Hay un héroe diferente Para los navegantes Desde el Magallanes Hoy Le tocó el turno A Marco Vecchionashi 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 entró Como reemplazo defensivo De Miguel Montero Y ahora conecta Este batazo largo Lejos Por todo El jardín izquierdo Ante el primer picheo De Yan Carlos Granado Cada noche Un héroe diferente Para el Magallanes Ya hay una explosión Por supuesto Dentro del dogado Del equipo navegante Del Magallanes Tras esta conexión De Vecchionashi Que ustedes están observando En repetición Decíamos Granado No parecía estar listo Vino con picheo Que se queda alto Y estaba comprando Precisamente Vecchionashi Y lo castiga Y lo castiga de esa manera Y ahora En este turno Inmediatamente Ahora Ante Joe Hermin Chávez Está por debajo La cuenta Pareciera que no estaba Del todo listo En el bullpen No parecía Ante el El ¡Gracias!